Las estepas de Caracún quedaron atrás y con ellas su pasto alto y fresco. El rumor de las aguas por sus arroyos, la sombra solitaria de un árbol muerto, el viento salvaje y los halcones cazando en libertad. Los días de viaje por las antiguas tierras de la tribu fueron como un sueño. Pero ahora, ante tus ojos, casca la mítica tierra de tus antepasados. ¡Qué misterios! ¡Qué destino te aguarda a la sombra de sus sagrados monolitos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!